A. S. M. R. C. Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Después de Sison de México, el día de ayer hubo un sismo que estuvo algo fuerte. Y espero que tú y toda tu familia estén muy bien, que sus hogares estén bien. Y pues como siempre, igual del COVID, espero que todos, todos en general estén muy bien, al igual que sus familias. Y les mando un beso muy, muy grande. El día de hoy voy a crear un maquillaje que vi como un mini tutorial en Pinterest. Y me gustó muchísimo, es la primera vez que lo voy a hacer. Así que espero que me salga muy bien, que me salga bonito. Y pues vamos a empezar. Yo ya traigo este base y mi corrector. Únicamente voy a poner, para sellar, un poquito de polvo. Para quitar todo el brillo de la cara. Un poquito aquí. Y un poquito por acá. Ok, ahora voy a poner mi contorno. Voy a ocupar un bronceador. Y mi brocha. Primero voy a marcar, los lados. Y un poquito por abajo. Voy a empezar a difuminar muy bien. Como es un maquillaje que, tiene que ser muy natural, muy ligero. Pues no es necesario que sea perfecto. Con una brochita más, gruesa. Voy a difuminar por completo para, eliminar las marcas. Y dos, dos, tres, 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 tres. Y dos, tres, tres, tres. Justo así y ahora viene lo que más me gustó del look, que yo nunca lo vi, es con el rubor Yo voy a ocupar un tono clarito como rosita Y se va a ver muy bonito pero la técnica es distinta a la que conocemos La que conocemos es nada más en los pómulos y se difumina Bueno pues esta va a ser un tanto diferente y vamos a poner de dos rubores El primero va a ser este y vamos a poner en las mejillas así como estamos acostumbradas Un poquito por aquí, otro poco por acá y vamos a llevar el rubor hacia la nariz Es como si cruzara el puente de nuestra nariz Y nos da la apariencia como si estuviéramos, no sé, sonrojadas Como que es un look muy, no sé, muy angelical, muy bonito y me encantó Y por eso se los quise compartir Vamos a difuminar y pasamos muy bien por la nariz para que si se note como que estamos sonrojadas Como que, como si estuviéramos más niñas por así decirlo Es un look muy, muy tierno Y bueno, ya tenemos el primer rubor El segundo rubor va a ser un tono muy cálido, bronceadito Y vamos a ponerlo igual en las mismas zonas Solo van a ser unos toquecitos Para que, no sé, como un tono bronceadito Como si acabáramos de tomar el sol Y listo Ahora vamos a poner solo un poquito de iluminador en estas áreas Va a ser muy poquito Solo como para realzar el tono Y también lo voy a poner un poquito Por debajo y por Arriba de los labios ¿Qué tal? ¿Cómo va quedando? Ahora vamos a pasar a los ojos Va a ser unas pestañas, si pueden, algo grandes Algo tupidas Si me gustan, pueden ponerse algunas pestañas postizas Que no sean como tan dramáticas Algo natural Pero que, por supuesto, nos abra bastante el ojo Yo ahorita voy a enchinar muy bien mis pestañas Así como ya les había enseñado mi técnica Que es hasta abajo, en medio y al final Igual de este lado Igual de este lado, hasta abajo En medio y al final Y así quedan muy bien enchinadas las pestañas Y no se ven como muchas que Muchas mujeres que yo he visto Que por ejemplo con su enchinador Quedan como en L Y se ve bastante la marca del enchinador Y este es un truquito Que sirve bastante Y quedan las pestañas muy naturales Primero lo más cerca Obviamente sin llegar A la raíz De las pestañas Después en medio Y al final para que sea una curva Seguida Ahora voy a poner Un rímel Que acabo de comprar Que es el L'Oreal Volumen de colágeno En negro 24 horas Vamos a ver que tal sale Y vean como es El cepillito Espero que pinte muy bien Y vamos a empezar ¿Saben qué? Me parece que Es de agua Que no es waterproof Y no me va a levantar Tanto las pestañas Como si fuera con uno A prueba de agua Y creo que No lo voy a usar Tanto Ya que siento yo Que la diferencia Entre uno que Se quita con agua Y otro que no se quita con agua Es muy grande Yo siento que El que se quita con aceite Dura muchísimo más Y levanta Bastante las pestañas Y los que no Los que se quitan con agua Aparte de que Siento que no pintan Tanto Se caen Con cualquier cosita Y Y no me gustó Pero bueno Vamos a terminar Este look La segunda capa Se la voy a poner Con uno Que sea A prueba de agua Muy bien Si no usan Tanto maquillaje Yo creo que Con una pasadita Así Va a estar Perfecto En mi caso Solo me voy a dar Una Una capa más Que Vean por ejemplo Este Que Costó Tres veces más barato Que este Que será Como Cuarenta pesos Más o menos Como dos dólares Y Hace unas pestañas Increíbles Increíbles Vean Su cepillo Es como Curvo Y este Si es de aceite Y es Completamente Distinto Como Como pintan Las pestañas Y este tipo De De rímel Y a mi me encantan Pero Hay chicas Que Les gustan Nada más Los de Los de agua Y Ya se acomodaron Con ellos Pero en mi caso No me gustan Y no me levantan Nada Nada Las pestañas Vean Por ejemplo Este Con una pasadita Ya Me hizo Unas pestañotas Solo que El rímel pasado Me las bajo Que lástima Pero bueno Voy a terminar La otra Pestaña Aunque Ay Que tristeza Que no me hayan Quedado bien Ya no vuelvo A comprar Ese rímel Y yo Que estaba Súper emocionada De usarlo Pero bueno Bueno Ya quedaron Nuestras pestañas No como Quisiera Pero Bueno Así quedaron Ahora Voy a Pintar mis cejas También va a ser Algo muy Muy tenue Muy clarito Y no vamos a hacer Las clásicas cejas Muy pronunciadas De este lado De este lado También Y por último Un tono más clarito En esta parte Y aparte es un Un maquillaje Muy rápido Si no Fuera por el Por el rímel Que me puse Al principio Este maquillaje Se hace como En diez minutos Sin hablar Vamos a cepillar Muy bien Muy bien Vamos a difuminar Y vamos a terminar Con las cejas Peinándolas Vamos a perfilarlas Un poquito Por si Por si Quedaron un poco Sucias Y la peinamos Muy bien Ahora vamos a poner Por último Con un tono De labial Muy clarito Muy Que no pinte Tanto Este Por ejemplo Es el Híjole No sé Qué número Sea No dice Aquí Pero es De la De la línea De Revlon Ultra HD Mate Déjenme Voy a buscar El número Y se los dejo En el comentario En los comentarios Ahí Si Si lo quieren Ahí voy a dejar El número Y me gusta Pasar por último Mi dedo Así Para que quede Más Natural Y ahora Si El El producto Estrella Que es Lo que les digo Que voy a hacer Por primera vez Y es que me voy a hacer Unas Pequitas Pequeñas Vamos a ver Qué tal Vi el El tutorial En Pinterest Y espero Salga bien Se supone Se supone Que este Este procedimiento Lo pueden hacer Con jena Pero Yo no tengo jena Y se me ocurrió Que podía Ocupar Una acuarela Y estoy ocupando Pintura de acuarela De mi hija Y a ver Bueno Vamos a ver Si nos queda mal Pues Ya sabemos Que mejor con jena Vamos a mojarla Un poquito Y Esto va a ser Yo lo vi que es Con un cepillo De dientes Y vamos a hacer Como este Movimiento Para salpicar Y que Se pigmente Vamos a ver Estoy un poco nerviosa A ver A ver Que sale Estoy Impactada Con el Con el resultado Solo Porque aquí Se fue un poquito Pero vean Vean Si quedan Como Como Pegas Wow Miren Los Los tutoriales De Pinterest Si sirven 100% Recomendables Solo hay que Quitar Un poquito Por aquí Y vean Y vean No sé Ojalá Que se alcance A ver En la cámara Pero Vean Y se ven Como muy Muy Naturales Están Claritas Igual Igual Se me ocurrió Que también Podía Aquí tengo Un plumón Ven De mi Cantina Tengo un plumón Café Y podría Poner unos Puntitos Como Más Oscuros Voy a tratar Solo De una parte Para ver Que tal Y también Este paso Es completamente Opcional Hay gente Que no les gustan Las pecas Que No sé No les agradan Pero hay gente Que sí Y la verdad Es que a mí Me encantan Y no Tuve la fortuna De tener Pequitas Pero Afortunadamente Existe Pinterest Para que nos dé Ideas De cómo De cómo Hacerlas Y miren Ya Con este Ya como que Le dé Otro Efecto Tal vez Este no Y si nada más Quieren Como en esta Parte O pueden Nada más En la nariz Nada más Es cuestión De que Se tapen Tantito Con algo O que les ayuden Y nada más Haciendo este Movimiento Bien Así En la cara Y la verdad Es que Estoy súper Sorprendida De cómo Queda El resultado Queda Muy natural Queda muy bonito Y me encantó Me encantó Me encantó Así que Si En otros Videos Me ven Con Pequitas Ya saben Cuál es el Truco Y pues Bueno Les agradezco Que hayan Estado aquí Que les haya gustado Este tutorial Les mando Un beso Enorme Enorme Y después De este video Voy a subir Cómo hacer Unas trenzas Tejidas También Muy bonitas Y Espérenlo Les mando Un beso Enorme Y Que estén Bien Bye Bye